Cerca de 600 voluntarias y voluntarios de la Asociación de Jubilados del Colegio de Enfermería de Valencia se han ofrecido para colaborar en las labores de vacunación contra la COVID-19. Una propuesta que surgió de manera espontánea. Los enfermeros estamos siempre a pie de cama y esto lleva consigo que nuestra intención es ayudar. Por ese motivo, cuando hemos visto que nuestros compañeros y compañeras están agobiados, pues nos hemos presentado voluntarios, ha surgido así. Con la intención de imprimirle más velocidad al ritmo de vacunación en la Comunidad Valenciana, los jubilados voluntarios se proponen como ayudantes en las diferentes tareas. No solamente es inyectar el suero, sino que lleva información, preparación, continuación de las cadenas de frío, el llenado de cada vial lleva, es para seis vacunas, entonces el llenado de las jeringuillas. Todo este proceso, la información a los pacientes, todo este proceso lo pueden hacer también las enfermeras y enfermeros jubilados. Otra actividad que podríamos hacer las enfermeras y enfermeros jubilados es, después de vacunar, hay que esperar unos 15-20 minutos para que no haya ningún tipo de reacción alérgica en la vacuna, porque ahí existe la posibilidad de que la vacunación pueda tener alguna reacción de tipo alérgico y para eso necesita que haya una enfermera o un enfermero controlando para tratar a la persona que pueda tener esa reacción. De esta forma, con prácticamente el total de la población vacunada, la Asociación de Jubilados puede recuperar su agenda de actividades, como el Tai Chi, una práctica que les ayuda a mejorar su salud, o inglesa informática para mantener activa la mente. Los reconocimientos hay que hacérselos a las que están en activo, a la gente que está en activo. Nosotros lo único que queremos es estar libres para poder tener una vida tranquila y una vida como la que teníamos antes de la COVID-19. Por si hubiera dudas, el presidente de la Asociación matiza que las voluntarias y voluntarios contarán con la protección de un seguro. La mutua de seguros AMA, de acuerdo con los presidentes de los tres colegios, van a crear una póliza para cubrir la responsabilidad civil de las enfermeras y enfermeros voluntarios para que estén cubiertos con el seguro de responsabilidad civil. Esta incorporación supondría un alivio para la plantilla sanitaria que sigue sufriendo bajas y se encuentra agotada. Gracias a este gesto altruista y humano, la atención y los cuidados a los pacientes podría haberse restaurado y recuperar energía para darle la batalla final al virus.